Welcome to the kingdom Welcome Welcome tropa de bestias Espero que esten muy bien Sean todos bienvenidos a mi canal Soy al madafuck y le dan más listo y dispuesto Para reaccionar a un nuevo capitulo de Tokyo All Red Sin mas preambulos Vamos a darle play, let's go Mira que termino bastante Ricolino esa versión en el capitulo pasado Así que estoy con mucho hype Ya pasen luego mierda eso Señorito Chu ¿Le foca algún sentimiento señorito Chu? ¿Y usted qué es? ¿Qué me andré haciendo señorito Chu? No 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 ¿Qué? ¿Qué? Ok, amigos, comenzamos a hacer dos asocialmente con esta nueva reacción de Toque Golgo, Toque Golgo, un rey. No ha notado ningún cambio desde la experimentación a la cual se sometió. Quería sobrepasar sus niveles. ¿Es para vengar a tu padre? Deja de hacer preguntas y firma de una vez, puto. Oh, Arima. Uri, ¿qué modificar sus niveles? ¿Qué opinas? ¿Por qué se lo pregunta a él? ¿Dipuesto a asumir los riesgos? ¿Qué riesgos? ¿Tu mentor está de acuerdo? Tan tranquilo que se ve Arima y tan bestial que sea el weón. Excelente, hermano. Sasaki Haise, 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 Haise. La víspera. Hoy quiero partir este capítulo haciendo un saludo por todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva reacción. y agradecer por supuesto de corazón el apoyo que ha tenido Toque Golgo en el canal. De verdad, motiva muchísimo eso. Increíble, pero de verdad que motiva. Muchas gracias, amigos míos. ¿El escuadrón de Susuya? ¿Susuya? ¿Susuya? ¡Susuya! ¡Susuya! ¡Por fin! ¿Dónde está? ¡Yo quiero ver a Susuya! ¡Quiero ver a Susuya! ¡Ya, ya, ya! ¡Quiero ver a Susuya! ¿Dónde está Susuya? ¡Quiero ver a Susuya, hermano! ¿Se acercan? ¿Quién? ¿Los muchachos? ¿Son dos? ¿No? ¿Quién? ¡Tres! Amigos del escuadrón. ¡Queen! Los experimentos. Mitad gold. Mitad humanos. ¡Ah, mierda! No digáis que son queens. Sí, tú también, niñata. Oye, sí, ah, buena pregunta. ¿Por qué no participan las misiones? ¿Ah? 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 Ahora no es Uriel el jefe, así que... Participa, niñata. ¡Mueve el culo! Te lo ordeno. Muchachos, voy a bajarle un poquito de volumen a esto. Permiso. Ahora sí. Es que no hay problema con el copo, pero ahora hay amigos míos. Ustedes se entenderán. Cualquier coincidencia de audio puede ser perjudicial para el canal. Considerando que ya tengo una strike por Tokyo Ghoul, justamente. Así que... Relax, baby. Entiéndanlo. ¡Pero no por eso! ¡No, no! ¡Va a fumar un cierrito! El CCG está considerando la posibilidad de echarte a la calle. ¡Ah! Claro, está ahí y no participa. Para... Para abaratar costos, claro. La cirugía Wings nos garantiza un apoyo físico. Es verdad, la mocosa ya empieza a participar o si no te van a hallar. ¿Participa o te dejan? ¿Participa o te dejan? Corta nomás. ¿Participa o te dejan? Bien. Bien, así me gusta que participe, mierda. A trabajar como una mula. Quiero ver la continuación de lo que pasó con... Kaneki y Toukita, Juan. En ese encuentro del capítulo pasado. Que terminó... Sukoi, Sukoi, Sukoi. Pero quiero ver a Susuya también. Jeje. Oye, es que... Lo siento, weón. Es que yo soy un... Me he convertido en muy fan de Susuya, weón. Me he convertido en un weón muy fan de Susuya. Aunque... Uno de mis personajes favoritos sigue siendo Sukiyama. Sukiyama, que al principio yo lo detectaba. Lo detectaba, weón. Pero al final... Me terminó agadando y se convirtió en uno de mis favoritos. Así que espero ver a Sukiyama también prontito, ah. Quiero verlo ya. Inspector de grado 2. Susuya. 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 Inspector Susuya. Y con el pelo negro. Oh. No, y más gay que nunca. Y ahora no en el pelo negro, Susuya. Susuya. No, y más gay que nunca. Bueno. Bueno. Bueno, da igual, weón. Susuya es Susuya, weón. Da el mismo... Da lo mismo el color de pelo, weón. Uy. Y esa. Y esa. Y esa gold. Al final no nos mostraron nada con respecto a la continuación de ese encuentro entre... Kaneki. Y Toukita. Perdón. Ahora... Sasaki, po, weón. Sasaki, po, weón. Ya no es Kaneki. Ahora es Sasaki. Sasaki. Fijaíse. Por fin está todo el grupete de Queens. Por fin está todo el grupete de Queens reunido, weón. Siempre falta esa mocosa y ahora están todos juntitos. Pero los quiero ver a todos juntos en batalla. Eso es lo que yo quiero ver, weón. A todos peleando juntos pero en batalla. Al escuadrón Queen. Y esto... Uh, uh. Ah, el viejo, weón. El viejo degenerado, weón. Viejo culiado enfermo, weón. Haise. ¿Qué opinas sobre tus recuerdos? Le han lavado el cerebro, weón. Le han borrado los recuerdos. ¿Qué experimento han hecho con Kaneki para que no pueda recordar nada? Es imposible salvarte. Lo dijo Nichio Senpai. La pregunta es... ¿Quieres realmente recordar Kaneki? Su nombre es... ¿Alguien que podría abrir la puerta de los recuerdos de Kaneki? ¿Quién? Pero no nos dijeron su nombre. No nos dijeron quién. ¿Nos convertiremos en mujeres? ¿Quién es? ¿Nani? ¿Quién es ese weón? ¿Quién es ese weón? ¿Y usted qué vendría haciendo? ¿Y tú, niña? ¿Quién eres? ¿La que saca foto? ¿O no? ¿Sukiyama? 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 ¿Qué guapetón está Sukiyama? Está más guapetón que nunca Sukiyama. ¿Qué tipo más... Más fashion weón? Un fashion de tomo y lomo weón. Un guapetón. Guapetón, ¿sukiyama weón? Un guapetón de tomo y lomo. Un galerazo. No, no soy gay weón. Aunque si eso suena muy gay. Pero no, no, no mo. No mo. No mo. La mocosa que saca fotitos. La mocosa fotógrafa. Buena para sacar fotos la muchacha weón. Ah bueno, empezó el mambo. No. Qué travestis. Demasiado travestis. Demasiado travestis. Demasiado travestis. No. No, no. Esto es muy travestis. Esto es muy travestis. Pero estoy seguro que tú. Con unas buenas copitas de alcohol en el cuerpo. Igual le das. Ah. Yo no porque no tomo alcohol. Así que yo siempre estoy lúcido. Siempre estoy consciente. Pero tú con unas copitas de más. Estoy seguro que... Hola guapetón. Hola guapetón. No, no. Pero Kaneki, ¿por qué estás haciendo eso? No era necesario. No era necesario. No era necesario. Me siento un cosquilleo. Qué mierda. No era necesario. Nico. No. ично. Disse en la última place. Disse en la segunda. Qeleron está en el que Namapéomén. Dímundo. Dímundo está en el que Dios separe esta. Dímundo está en el que Dios. pero mire como va a ir me están viniendo a la mente esos comentarios que le hizo el viejo degenerado no no está el manso mambo en esta fiesta yo quiero ir quiero ir invítenme por favor quiero ir oh shit bebió demasiado bebió demasiado oh que bonito aunque algún día deje de ser Heise Sasaki espero recordarlos a vosotros que bonitas palabras se opuso al proyecto Queens pero que rarísimo Susuya y Kaneki trabajando juntos las vueltas de la vida este anime da muchas vueltas el escuadrón de Susuya el escuadrón de Susuya cuéntame los detalles de la exploración viejo los más fuertes son los que menos pierden bien dicho aquí llamado esto 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 uy 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 la mocosa vendada ha vuelto también Uy, uy, uy Oye, ya todo está con un estilo Más sasque que nunca ¿Qué crees que te diga? Cada día más sasque este Jajaja Oh, hoy quiero un cuerpo frío a mi lado Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre, qué maravilla Cómo nos muestran personajes Tantos personajes de un viaje que yo no sé ni quiénes son Estoy más perdido que la yusha Es verdad, amigos míos Me estoy desayunando con varios de estos personajes Normal, normal No he leído el manga, así que Estoy perdido Lo reconozco Lo reconozco, güey Y no quiero leer el manga tampoco, güey Porque me voy a spoilear muchas cosas Que comienza la operación No, ¿terminó? Pero, ¿cómo tan rápido? No, me estoy weyando, ¿cómo? No, ya se viene adelante, amigos míos Y yo eso no lo quiero ver Así que nada, dejamos esta reacción hasta acá Espero que te haya gustado Si es así, dale un pulgar arriba Compártela con tus amigos Suscríbete al canal Y nos vemos el próximo martes Si nos falta Con una nueva reacción de Tokyo Ghoul Exit from the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete en falta más Si querrás de mi queridísima tropa de bestias Compártela el video Y dale like Chau Chau